petro anunció que colombia abrirá embajada en palestina la noticia se dio luego de una reunión que tuvo el mandatario con los embajadores de israel y el país en mención se abrirá una embajada en ramalad palestina este fue el anuncio que hizo el presidente gustavo petro a través de un tweet la decisión llegó luego de una reunión que tuvo el alto funcionario con los embajadores tanto de israel como de palestina he expresado mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres he expresado mi solidaridad con la niñez israelí y palestina que deben y tienen el derecho de vivir en paz escribió petro en su cuenta x por otro lado el mandatario también anunció una ayuda humanitaria que hará colombia a la población que ha sido afectada por la guerra en el medio oriente enviaremos un avión con ayuda humanitaria a la cercanía de gasa en espera que se abra un correo humanitario se lee en el tweet la reunión con la vida gan embajador de israel se dio luego de tensiones entre colombia con este país con los anuncios y posición de petro frente al conflicto en gas cae recordar que israel había tomado para las exportaciones de seguridad hacia el país durante el fin de semana precisamente esta nación condenó las declaraciones del presidente de la república diciendo avivan el antisemitismo afectan a los representantes del estado de israel y amenazan la paz de la comunidad judía en colombia